En este negocio de la lucha libre Eres o no eres Y todo el pueblo de Puerto Rico sabe Que la amenaza horaria es de los que son Mucho tiempo retirado fuera de los cuadriláteros Pero yo estoy pensando Y yo creo que ya es hora de hacer un regreso Porque he notado que hay una nueva cepa Una nueva cepa de luchadores fantoches Luchadores mequetreces, de payasos y de gran belleza Que hay que radicar de Puerto Rico Sé mejor que la organización internacional de lucha libre Que contrata a la amenaza horaria Para su magno evento de este sábado Sí, para ser la máxima fuerza en el cuadrilátero Entre estos cuatro mastodontes Por un lado tenemos a los hijos de Samoa Una pareja grande, pesada, sanguinaria Y de un IQ intelectual de lucha libre Todo el mundo sabe Cada pancho sabe Que donde se trepa un Samoano en el cuadrilátero Es pura calidad Por el otro lado lo queremos Peter John Ramos La bestia que le llaman 400 libras Más de 7 pies Eso lo sabe todo Puerto Rico Pero le digo una cosa Peter John Esto no es para un sexto Aquí no vas a poder pedir tiempo Aquí no te vas a poder sentar Cuando estés cansado Aquí tienes que dar el todo por el todo Y yo espero Yo espero que esos dos años Tres años Que llevas entrenando Sean sustitulados Porque los vas a necesitar Este sábado No por ti Por los fanáticos que esperan Que tú cumplas Con todas las expectativas Que la gente piensa Que tú tienes Y que esta compañía Tiene puertas en ti Y no es así mi hermano Los Samoanos te van a hacer pasar La noche más humillante de tu carrera Y mira Que tú has tenido muchas noches humillantes Por el otro lado El león Apolo El hombre Que ronca 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 Y ronca Y en el fondo Pelotas tienes pocas Tú y yo Hemos batallado Puerto Rico entero En muchas ocasiones Y nuestro perro Está lejos De terminar Pero eso Lo dejamos a un lado Y vamos a lo que vamos Este sábado Es maravilla Choque de trenes Y voy a estar allí Para estar pendiente Que nadie intervenga Que nadie se meta Y que gane La pareja que tiene que ganar Brian va a estar allí Para contar Uno, dos y tres A la mejor pareja Y que gane la mejor O nos jodemos Los cuatro Y una cosa Les voy a decir Yo espero Que ninguno de ustedes Cuatro Ni por accidente Le toquen un pelo A la amenaza Porque si eso llega a pasar El que va a prender El jugador bestia Voy a ser yo Así que nos vemos Este sábado En Christmas Big Ball Showdown La amenaza Brian Árbitro especial Métete eso En la cabeza Métete eso Matías Entertainment Y la administración Municipal de Juana Díaz Y su alcalde Ramoncito Hernández Torres Presentan La organización Internacional De Lucha Libre Y Robles Promotion El evento Christmas Christmas El sábado 18 de diciembre A las 8 de la noche En el legendario Majestuoso Coliseo Dolores Toyita Martínez En Juana Díaz En el evento Estelar Choque de trenes Con un árbitro especial En su debut El BizzBow Con la única Y verdadera bestia Peter John Ramos Y el león De Ponciapolo Se enfrentan A los salvajes Del ring Son Oxamoa Alofa Y AFA Junior Por el campeonato Mundial De WOT Chicago El más extremo El cuervo De Puerto Rico Se enfrenta Al mero mero El patrón Alberto del Río En una lucha De ensueño Cuando el sensacional Estal Roger Se enfrenta A una de las grandes Estrellas mexicanas El Tejano Cuando la oscuridad Se apodera del ring Master of Fear Spectro Se enfrenta A Apocalipsis Ahora El Cibernético En su debut En su debut En Puerto Rico Por el campeonato mundial En parejas De la IWA Florida En una triple amenaza En su regreso A Puerto Rico El website mafia Los campeones mundiales Morgan y Tabu Defiende Ante el Black and White Superstar Romeo El dueño del mundo Tua Versus la perra sociedad El papi de los papis La máscara Y el rey King Charro Por el campeonato mundial De la RWA Cuando se enfrenta El campeón Dantes Caballero Al tremendo luchador Australian Suicide Por el campeonato mundial De la International Wrestling Federation En otra explosiva Triple amenaza Cuando el hombre De la intensidad Electro Junto a Siler Andrews En su regreso A Puerto Rico Retan al campeón Al latino dorado Joe Bravo Por el campeonato mundial Femenino De la Robles Promotion Cuando la nuestra Vanela Vargas En su prueba de fuego Se enfrenta A la campeona La varonesa En otra super lucha Por el campeonato universal De Robles Promotion La nueva estrella mexicana Estrellato Defiende Ante el favorito De los niños Ovitwin En lucha de camillas Con reglas extremas Cuando los legendarios Los Rodríguez Noel Y Manuel Se enfrentan Al dios de la destrucción Ares Y el bad guy El bandido En una lucha Future Shot Letter Match El ganador Tendrá una oportunidad Por uno de los campeonatos De la alianza De la organización Internacional de lucha Participarán El hombre franquicia John Justice El radical Kendrick El radical Kendrick Almas El último taíno Vaida El adorable Sweet Adonis El matatán dominicano Ramón Rosario Aquiles Falcón Y otras grandes super estrellas Red Carper 40 dólares Rinsay 25 dólares Y como regalo de navidad 15 dólares Entrada general Boletos disponibles Por PR Ticket Online Además Puede ir a la página De la organización Internacional de lucha libre Fistball Christmas El evento de lucha libre Del año 2021 Y no te lo puedes perder Explota el sur Con la organización Internacional de lucha libre Y Robles Promotion Te esperamos Ha 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 Gracias por ver el video.